¿Cómo se hace un DeLorean DMC-12? Para hacer un DeLorean necesitan los siguientes materiales. Dos palos de madera, cuatro tapas plásticas, alambres, tres latas de aluminio, pegamento, alambre galvanizado, cinta, marcadores, tijeras, bisturí, piezas electrónicas, escuadra, papel aluminio y una esponja. Primero, hazle un orificio con el bisturí a las latas de aluminio y corta la parte superior e inferior a cada una. Luego corta también los bordes de estas. Al final deben quedar tres láminas de aluminio de 9 centímetros de largo por 21 de ancho. Coge escuadra y marcadores para crear el lado derecho e izquierdo de DeLorean, teniendo en cuenta las siguientes medidas. Cuando ese vehículo llegue a las 88 millas por hora, te asombrará lo que verás. La parte superior. Yo, el Dr. Emmett Brown, estoy a punto de embarcarme en un viaje histórico. Y la parte trasera. ¿Qué estoy pensando? ¡Casi olvido el plutonio adicional! ¿Cómo esperaba volver si uso un proyectil por viaje? ¡Debo estar loco! Recorta el aluminio sobrante de cada una de las latas y dobla los ángulos por donde van a pegarse las partes del carro. Para hacer las llantas, corta los palos de madera a la medida del ancho del DeLorean y pégale de cada lado una tapa plástica. Pero nuestro DeLorean no va a viajar en el tiempo así nomás. Para crear el condensador de flujo, une los alambres con papel aluminio y pégalos de cada lado del carro. Pega también los circuitos en la parte trasera. Y así estará lista nuestra máquina del tiempo. Eso sí, que no se nos olviden las placas. ¡Y listo! Ajuste en el circuito de tiempo el mes, el día y el año que quieres visitar. Alcansa una velocidad de 140 km por hora y prepárate para una aventura en el pasado o en el futuro. ¡Yo lo envié! ¡Hacia el futuro!